nuevamente estamos con todos ustedes en viva la duda aquí nos encargamos de hacer preguntas que cuya búsqueda de respuesta más que inclusive que la respuesta nos puede ayudar muchísimo a conocernos más a conocer más al ser humano que comparte con nosotros y hoy la pregunta tiene que ver con relaciones interpersonales es la pregunta es por qué nos cae mal alguien a primera impresión que no conocemos y hemos obtenido estas respuestas y estas respuestas son básicas para que usted profundice sobre esto la primera es por intuición intuición para nosotros es el conocimiento que tenemos acumulado en nuestro proceso inconsciente o subconsciente y que realmente no lo nos va a decir nos va a asociar con algo o alguien alguna situación algún aprendizaje negativo a esa persona eso podría ser una de las razones la segunda puede ser que realmente tengamos una una un conocimiento previo que no sepamos ni siquiera de dónde viene pero no nos han hablado mal de esa persona o nos han hablado mal de los grupos a los cuales pertenece esta persona o a la profesión o cualquiera característica y esto es por prejuicio y esto realmente puede ser otra causa de la que nosotros rechazamos a alguien en un primer encuentro podría ser también por imagen esto es muy frecuente por fallas de imagen porque hay algo que nos recuerda realmente y nos moviliza negativamente o una forma de hablar o nos moviliza realmente de una forma de vestuario o no moviliza de diferentes elementos de su imagen y realmente esto no lo queremos tratar y la cuarta es muy importante es lo que se llama el espejo sencillamente rechazamos a muchas personas porque nos recuerda a nosotros mismos nos vemos las fallas presentes o pasadas que tuvimos y así por ejemplo nos puede caer muy mal una persona que aparentemente es muy tímida y que cuando nosotros vamos a ver en nuestra historia hay una timidez parecida entonces más allá de estas cuatro posibilidades por supuesto que le pueden haber muchas pero estas son las más frecuentes porque nos cae mal una persona a primera impresión será hasta la próxima viva la duda